Recuperé al día siguiente el sueño perdido aquella noche. Por la mañana tomé un coche y fui a darme un baño. Luego a casa, muerto de cansancio, puse a oscuras mi alcoba. Al desnudarme encontré en el bolsillo mi poesía. La olvidé otra vez. Me acosté inmediatamente, olvidé a María, a Armanda y al baile de máscaras, y dormí durante todo el día. Cuando a la tarde me levanté, hasta que no estaba afeitándome, no me volvía a acordar de que, una hora después empezaba ya la fiesta y yo tenía que sacar una camisa para el frac. De buen humor acabé de arreglarme y salí para ir primeramente a comer en cualquier lado. Era el primer baile de máscaras al que yo concurría. Es verdad que en otros tiempos había visitado acá y allá estas fiestas, a veces hasta encontrándolas bonitas, pero no había bailado nunca y había sido tan solo espectador, y siempre me había resultado cómico el entusiasmo con que oí hablar a otros de estas fiestas y hallar en ellas una diversidad. Pero en el día de hoy era el baile también para mí un acontecimiento del que me alegraba con impaciencia y no sin miedo. Como no tenía que llevar a ninguna señora, decidí no ir hasta tarde. Esto me lo había recomendado también Armanda. Al casco de acero, mi refugio de otros tiempos donde los hombres desengañados perdían sentados las noches, libaban su vino y jugaban a los solteros, iba yo ya rara vez en la última época. Ya no se adecuaba al estilo de mi vida presente, pero esta noche me sentí de nuevo atraído hacia allí como cosa enteramente natural. En el estado de ánimo, a un tiempo alegre y temeroso de fatalidad y despedida que me dominaba en aquella época, adquirían todos los pasos y lugares de mis recuerdos una vez más, el brillo dolorosamente hermoso del pasado, y así también el pequeño cafetín lleno de humo, donde no a mucho aún contaba yo entre los parroquianos y donde todavía, hace poco, bastaba el narcótico primitivo de una botella de vino de la tierra para poder irme por una noche más a mi cama solitaria y para poder aguantar la vida por otro día más. Desde entonces había gustado otros remedios, excitantes, más fuertes. Había ingerido venenos más dulces. Sonriente. Pisé el viejo local y fui recibido por el saludo de la hostelera y una inclinación de cabeza de los silenciosos parroquianos. Me recomendaron y me sirvieron un pequeño pollo asado. El vino nuevo de la Alsacia corrió claro en el vaso rústico y de un dedo de grueso. Amablemente me miraban las limpias y blancas mesas de madera la vieja vajilla gualda. Y en tanto yo comía y bebía, iba aumentando dentro de mí este sentimiento de marchitez y de fiesta de despedida. Este sentimiento dulce e intimidante, doloroso de mezcla con todos los escenarios y cosas de mi vida anterior que no había sido resuelta nunca por completo, pero cuya solución estaba ahora a punto de madurar. El hombre moderno llama a esto sentimentalismo. No ama ya las cosas, ni siquiera lo que le es más sagrado. El automóvil que espera poder cambiar lo antes posible por otra marca mejor. Este hombre moderno es decidido, sano, activo, sereno y austero. Un tipo admirable. Se portará a las mil maravillas en la próxima guerra. No me importaba nada. Yo no era un hombre moderno ni tampoco enteramente pasado de moda. Me había salido de la época y seguía adelante acercándome a la muerte, dispuesto a morir. No tenía aversión a sentimentalismos. Estaba contento y agradecido de notar en mi abrazado corazón todavía algo así como sentimientos. De esta manera me entregué a los recuerdos del viejo cafetín, a mi apego a las viejas y toscasillas. Me entregué al vaho de humo y de vino, al sentido esfumado del hábito de calor y de semejanza de hogar que tenía para mí todo aquello. El despedirse es hermoso, entona dulcemente. Me gustaba el asiento duro y mi vaso rústico. Me gustaba el sabor fresco y las frutas del alsaciano. Me gustaba la familiaridad con todo y con todos en este lugar. Las caras de los bebedores acurrucados y soñadores de los desengañados, cuyo hermano había sido yo mucho tiempo. Eran sentimentalidades burguesas las que yo sentía aquí, ligeramente salpicadas, con un perfume de romanticismo pasado de moda, procedente de la época de muchacho, cuando el café, el vino y el cigarro eran aún cosas prohibidas, extrañas y magníficas. Pero no se alzó ningún lobo estepario para rechinar los dientes y hacer jirones mis sentimentalismos. Apaciblemente estuve sentado, inflamado por el pretérito, por la débil radiación de un astro que acababa de ponerse. Llegó un vendedor, ambulante, con castañas asadas y le compré un puñado. Llegó una vieja con flores, le compré un par de claveles y se los regalé a la hostelera. Sólo cuando fui a pagar y busqué en vano el bolsillo acostumbrado, me di cuenta nuevamente de que iba de frac. Baile de máscaras. Armanda. Pero aún era excesivamente temprano. No podía decidirme a ir a los salones del globo. También me daba cuenta, como me había ocurrido en los últimos tiempos, con todas estas diversiones de algunos obstáculos y resistencias. Una aversión a entrar en locales grandes, repletos de gentes y bulliciosos. Una timidez escolar ante la atmósfera extraña, ante el mundo de los elegantes, ante el baile. Correteando vine a pez, a pasar por un cine. Vi brillar a haces de rayos y gigantescos anuncios de colores. Pasé de largo unos metros, volví otra vez y entré. Allí podía yo estar sentado, bonitamente en la oscuridad, hasta eso de las once. Conducido por el botones con la linterna. Tropecé con las cortinas y di en el salón en tinieblas. Encontré un sitio y de pronto estuve en medio del Antiguo Testamento. El film era uno de esos que se dicen producidos con gran lujo y refinamiento. No para ganar dinero, sino con fines nobles y santos, y al cual por las tardes hasta escolares eran llevados por sus profesores de religión. Allí se representaba la historia de Moisés y de los israelitas en Egipto, con un enorme aparato de hombres, caballos, camellos, palacios, pompa faraónica y fatigas de los judíos en la arena abrazadora del desierto. Vi a Moisés peinado un poco según el modelo de Walt Whitman, un magnífico Moisés de guardarropía. Caminando por el desierto, delante de los judíos, fogoso y sombrío, con su largo báculo y con pasos como Wartan. Lo vi junto al Mar Rojo, implorando a Dios, y vi separarse el Mar Rojo, dejando libre una calle, un desfiladero, entre altas montañas de agua. Los catecúmenos llevados por el párroco a este film religioso podían discutir largamente sobre la manera como los directores de la película habían operado esta escena. Vi atravesar por el desfiladero al profeta y al pueblo temeroso, aparecer detrás de ellos a los carros del faraón, vi vacilar y con miedo a los egipcios a la orilla del mar, y luego aventurarse dentro muy valerosamente, y vi cerrarse los montes de agua sobre el magnífico faraón con su armadura de oro y sobre todos sus carros y guerreros, no sin acordarme de un dúo para dos bajos de Handel, en donde se canta magistralmente este acontecimiento. Vi después con transparencia a Moisés subir al Sinaí, un héroe sombrío, un sombrío páramo de piedras. Presencié cómo allí Jehová le transmitía los diez mandamientos por medio de tempestades, relámpagos, truenos, en tanto que su pueblo indigno al pie de la montaña erigía el ternero de oro y se entregaba a placeres bastante impetuosos. Me resultaba tan extraño e increíble presenciar todo esto, ver cómo ante un público agradecido que calladamente devoraba sus panecillos, se representaba por sólo el dinero del billete, las historias sagradas, sus héroes, sus milagros, que derramaron sobre nuestra infancia el primer presentimiento de otro mundo, de algo sobrehumano, un lindo ejemplo minúsculo del gigantesco saldo y liquidación de cultura de esta época. ¡Dios mío! Para evitar esta repugnancia hubiese sido preferible que sucumbieran también entonces, además de los egipcios, los judíos y todo el género humano, logrando una muerte violenta y digna, en lugar de esta afrentosa muerte aparente y mediocre que hoy sufrimos nosotros mil veces preferible. Mis secretos obstáculos, mi miedo inconfesado al baile de máscara, no se habían aminorado con el cine y sus estímulos, sino que habían crecido de un modo desagradable y yo, pensando en Armanda, hube de hacer un esfuerzo para que por último me llevara un coche a los salones del globo y entrar. Se había hecho tarde y el baile estaba en marcha hacía tiempo. Tímido y perplejo me vi envuelto al punto antes de quitarme el abrigo en un violento torbellino de máscaras. Fui empujado sin miramientos. Muchachas me invitaban a visitar los cuartos del champaña, clowns me daban golpes en la espalda y me llamaban de tú. No les hacía caso. A empujones me abrí camino trabajosamente por los locales sobrellenos hasta llegar al guardarropa. Y cuando me dieron el número, lo guardé, con gran cuidado en el bolsillo, pensando que acaso ya pronto lo necesitase otra vez, cuando estuviera harto del bullicio. En todas las estancias del gran edificio había fiebre de fiesta. En todos los salones se bailaba, hasta en el sótano. Todos los pasillos y escaleras estaban abarrotados de máscaras de baile, de música, de carcajadas y barrullo. Apretujado me fui deslizando por entre la multitud desde la orquesta de negros hasta la murga de aldea. Desde el radiante gran salón principal, por los pasillos y escaleras, por los bares hasta los buffets y los cuartos del champaña. En la mayor parte de las paredes vendían las fieras y alegres pinturas de los artistas modernísimos. Todo el mundo estaba allí, artistas, periodistas, profesores, hombres de negocios, además naturalmente toda la gente de viso de la ciudad. Formando en una de las orquestas estaba sentado Mr. Pablo, soplando con entusiasmo en su tubo arqueado. Cuando me conoció, me lanzó con estrépito su saludo musical. Empujado por el gentío, fui pasando por diversos aposentos, subí y bajé escaleras. Un pasillo en el sótano había sido dispuesto por los artistas como infierno y una murga de demonios armaba allí una frenética algarabía. Luego empecé a buscar con la vista a Armanda y a María. Traté de encontrarlas. Me esforcé varias veces por penetrar en el salón principal, pero me perdía siempre o me hallaba de cara con la corriente de la multitud. Hacía medianoche, aún no había encontrado a nadie. Aún cuando todavía no me había decidido a bailar. Ya tenía calor y me sentía mareado. Me tiré en la silla más cercana. Entre gente extraña toda, me hice servir vino y encontré que al asistir a estas fiestas bulliciosas, no era cosa para un hombre viejo como yo. ¡Resignado! Bebí mi vaso de vino. Miré absorto los brazos y las espaldas desnudas de las mujeres. Vi pasar flotando innúmeras máscaras grotescas. Me dejé dar empellones y sin decir una palabra hice seguir su camino a un par de muchachas que querían sentarse sobre mis rodillas o bailar conmigo. Viejo oso gruñón gritó una. Y tenía razón. Decidí infundirme algo de valor y de humor bebiendo, pero tampoco el vino me hacía bien. Apenas pude apurar el segundo vaso. Y poco a poco fui sintiendo como el oeste pario estaba detrás de mí y me sacaba la lengua. No se podía hacer nada conmigo. Yo estaba allí en falso lugar. Había ido con la mejor intención, pero no podía animarme. Y la alegría bulliciosa y zumbante, las risotadas y todo el frenesí en torno mío, se me antojaba necio y forzado. Así sucedió que a eso de la una desengañado y de mal talante me descabullí hacia atrás al guardarropa para ponerme el gabán y marcharme. Era una derrota, un retroceso al oeste pario. Y no sé si Armanda me lo perdonaría, pero yo no podía hacer otra cosa. En el penoso camino, a través de las apreturas hasta el guardarropa, había vuelto a mirar con cuidado a todas partes por si veía a alguna de las amigas. En vano, por fin estuve de pie ante el mostradore. El hombre cortés del otro lado alargaba ya la mano esperando mi número. Yo busqué en el bolsillo del chaleco, el número no estaba allí ya. ¡Diablo! No faltaba más que esto. Varias veces, durante mis tristes correrías por los salones, cuando estuve sentado ante el vino insulso, había metido la mano en el bolsillo luchando con la resolución de volver a marcharme y siempre había anotado en su sitio la contraseña plana y redonda. Y ahora había desaparecido, todo se me ponía mal. ¿Has perdido la contraseña? Me preguntó con bostillón a un pequeño diablo rojo y amarillo a mi lado. Ahí puedes quedarte con la mía, compañero. Y me la alargó efectivamente. Mientras yo la tomaba de un modo mecánico y le daba vueltas con los dedos, había desaparecido el ágil diablejo. Pero cuando hubo levantado hasta los ojos la redonda moneda de cartón para ver el número, allí no había número alguno, sino unos garabatos de letra pequeña, rogué al hombre del guardarropa que esperara, fui bajo la lámpara más próxima y leí. Allí decía, en minúsculas letras vacilantes y difíciles de leer, algo borroso. Esta noche, a partir de las cuatro, teatro mágico. Solo para locos. La entrada cuesta la razón. No para cualquiera. Armanda está en el infierno. Como un polichinela cuyo alambre se le hubiera escapado de las manos por un momento al artista, vuelve a revivir tras una muerte corta y un estúpido letargo, toma parte de nuevo en el juego, bailotea y funciona otra vez. Así yo también, llevado por el mágico alambre, volví a correr elástico, joven y afanoso al tumulto, del cual acababa de escaparme cansado, sin gana y viejo. Jamás ha tenido más prisa un pecador por llegar al infierno. Hace un instante me habían apretado los zapatos de charol, me había repugnado el aire perfumado y denso, me había aplanado el calor. Ahora corría deprisa sobre mis pies alados, en el compás de One Step, por todos los salones, camino del infierno, sentía el aire lleno de encanto. Fui mecido y llevado por el calor, por toda la música zumbona, por el vértigo de colores, por el perfume de los hombros de las mujeres, por la embriaguez de cientos de personas, por la risa, por el compás del baile, por el brillo de todos los ojos inflamados. Una bailarina española voló a mis brazos. Baila conmigo. No puede ser, dije, voy al infierno, pero un beso tuyo me lo llevo con gusto. La boca roja bajo el antifaz vino a mi encuentro y solo entonces en el beso reconocí a María. La apreté en mis brazos como una fragante rosa de verano florecía su boca plena. Y luego bailamos, claro está, con los labios todavía juntos, y pasamos bailando cerca de Pablo. Este pendía enamorado de su tubo acústico que aullaba tiernamente. Radiante y semi-ausente, nos acogió su hermosa mirada ininteligente. Pero antes de que hubiésemos dado veinte pasos de baile, se interrumpió la música. Con disgusto solté a María de mis manos. Me hubiese gustado bailar contigo otra vez, dije embriagado por su calor. Sigue conmigo unos pasos, María. Estoy enamorado de tu hermoso brazo. Déjamelo todavía un momento. Pero mira, Armanda me ha llamado. Está en el infierno. Me lo figuré. Adiós, Harry. Yo sigo queriéndote. Se despidió. Despedida era. Otoño era, si no era, lo que me había dejado el perfume de la rosa de verano tan plena y tan fragante. Seguí corriendo a través de los largos pasillos, llenos de tiernas apreturas y por las escaleras abajo hacia el infierno. Allí ardían en los muros negros como la pez, lámparas chillonas y malignas, y la orquesta de diablos tocaba febril. En una alta silla del bar había sentado un joven vello sin careta de frac, el cual me pasó revista brevemente con una mirada burlona. Fui oprimido contra la pared por el torbellino del baile. Unas veinte parejas bailaban en el pequeñísimo espacio. Ávido y temeroso, observé a todas las mujeres. La mayoría aún llevaban antifaz. Algunas me miraban riendo, pero ninguna era Armanda. Burlón miraba el bello jovenzuelo hacia abajo, desde su alta silla barrera. Pensé que en el próximo intermedio del baile llegaría ella y me llamaría. El baile acabó, pero no vino nadie. Pasé al otro lado, al bar que estaba embutido, en un rincón de la pequeña estancia bajo el techo. Fui a ponerme junto a la silla del jovencito y me hice servir whisky. Mientras bebía, vi el perfil del joven. Parecía tan conocido y encantador como un retrato de tiempo muy remoto, valioso por el silente velo polvoriento del pasado. ¡Ah! En aquel momento sufrí una sacudida. Si era Armando, mi amigo de la infancia. ¡Armando! Dije a media voz. Él sonrió. ¡Harry, me has encontrado! Era Armanda, solo un poco alterado el peinado y ligeramente pintada. Su rostro inteligente me miró de un modo singular con toda su palidez. Asomándose a su cuello tieso de moda, llamativamente pequeñas, surgían sus manos de las amplias mangas negras del frac y de los peños y de los puños blancos y llamativamente lindos surgían sus pies en botines de seda blanca y negra de los negros pantalones largos. ¿Es este el traje, Armanda, con el que quieres hacer que me enamore de ti? Hasta ahora, asintió ella, solo he enamorado a algunas señoras. Pero ahora te toca a ti el turno. Bebamos antes una copa de champaña. Así lo hicimos, agachado sobre nuestras altas sillas del bar en tanto que a nuestro lado continuaba el baile y se hinchaba la cálida y violenta música. Y sin que Armanda pareciera esforzarse en absoluto por lograrlo, me enamoré muy pronto de ella. Como iba vestida de hombre, no podíamos bailar, no podía permitirme ninguna caricia, ningún ataque, y mientras aparecía alejada y neutral en su disfraz masculino, me iba envolviendo en miradas, en palabras, gestos, con todos los encantos de su feminidad. Sin haber llegado a tocarla, siquiera sucumbía a su encanto y esta misma magia seguía en su papel. Era un poco hermafrodita, pues ella estuvo conversando conmigo acerca de Armando y de la niñez, la mía y la suya propia, aquellos años anteriores a la madurez sexual, en los cuales la capacidad de amar abarca no solo a los sexos, sino a todo y a todas las cosas, lo material, lo espiritual, todo lo dotado de la magia, del amor y de la fabulosa capacidad de transformación que únicamente a los elegidos y a los poetas les retorna a veces en las últimas épocas de la vida. Ella representaba perfectamente su papel de mozalbete. Fumaba cigarrillos y charlaba ingeniosa y con soltura, a menudo un poco burlona, pero todo estaba impregnado por eros. Todo se transmutaba en linda seducción al pasar a mis sentidos. Qué bien y qué exactamente había creído yo conocer a Armanda y cuán nueva del todo se me revelaba en esta noche. De qué manera tan dulce e imperceptible me tendía la anhelada red de qué forma tan divertida y embrujada me daba a beber del dulce veneno. Estuvimos sentados charlando y bebiendo champaña, dimos curiosos una vuelta por los salones como descubridores aventureros. Estuvimos observando diversas parejas y acechamos sus juegos de amor. Ella me mostraba mujeres con las que me incitaba a bailar y me daba consejos acerca de las artes de seducción que había que emplear con esta y con aquella. Nos presentamos como rivales, hicimos la corte los dos un rato a la misma mujer, bailamos alternativamente con ella tratando los dos de conquistarla y sin embargo, todo esto no era más que juego de máscaras, era solo una diversión entre nosotros dos que nos enlazaba a ambos más estrechamente. Nos inflamaba más al uno para el otro. Todo era cuento de hadas, todo estaba enriquecido con una dimensión de más, con una nueva significación, todo era juego y símbolo. Vimos a una mujer joven, muy hermosa, que parecía algo apenada y descontenta. Armando bailó con ella, la puso hecha un asco, se la llevó a un kiosco de champaña y me contó después que había conquistado a aquella mujer no como hombre, sino como mujer con la magia de lesbos. Pero a mí, poco a poco, todo este palacio bullicioso lleno de salones en los que zumbaba el baile, esta ebria multitud de máscaras, se me convertía en un desenfrenado paraíso de ensueño. Una y otra flor me seducían con su perfume, con una fruta y con otra estuve jugueteando, examinándolas con los dedos, serpientes me miraban seductoras desde verdes sombras de follaje. La flor del loto se alzaba espiritual sobre el negro cieno. Pájaros encantados incitaban desde la enramada y, sin embargo, todo no hacía más que llevarme al fin anhelado. Todo me invitaba cada vez más con afán ardiente hacia la única. Un momento bailé con una muchacha desconocida, entusiasmado, conquistador. La arrastré al vértigo y a la embriaguez y mientras flotábamos en lo irreal dijo ella riendo de pronto —Estás desconocido. A primera hora te encontrabas tan tonto y tan insípido. Y reconocí a la que horas antes me había llamado viejo oso gruñón. Ahora creyó haberme conseguido, pero al baile siguiente era ya otra la que me enardecía. Baile dos horas fue aún más sin parar. Todos los bailes, muchos que no había aprendido nunca. Una y otra vez aparecía a mi lado Armando, el joven sonriente. Me saludaba con la cabeza, desaparecía de nuevo en el tumulto. En esta noche de baile se me logró un acontecimiento que me había sido desconocido durante 50 años, aun cuando lo ha experimentado cualquier tovillera y cualquier estudiante. El suceso de una fiesta, la embriaguez de la comunidad en una fiesta, el secreto de la pérdida de la personalidad entre la multitud, de la unión mística de la alegría. Con frecuencia había oído hablar de ello. Era conocido de toda criada de servir y con frecuencia había visto brillar los ojos del narrador y siempre me había sonreído un poco con aire de superioridad, un poco con envidia. Aquel brillo en los ojos ebrios de un desplazado, de un redimido de sí mismo, aquella sonrisa y aquel decaimiento medio extraviado del que se deshace en el torbellino de la comunidad, lo había visto cien veces en la vida, en ejemplos nobles y plebeyos, en reclutas y en marineros borrachos, lo mismo que en grandes artistas en el entusiasmo de representaciones solemnes, y no menos en soldados jóvenes al ir a la guerra. Y aún en época recentísima había admirado, amado, ridiculizado y envidiado este fulgor y esta sonrisa del que se encuentra felizmente fuera de lugar en mi amigo Pablo cuando él, dichoso en el estruendo de la música, estaba pendiente de su saxofón en la orquesta o miraba arrobado y en éxtasis al director, al tambor o al hombre con el banjo. A veces había pensado que esta sonrisa, este fulgor infantil no sería posible más que a personas muy jóvenes y a aquellos pueblos que no podían permitirse una fuerte individuación y diferenciación de los hombres en particular. Pero hoy, en esta bendita noche, irradiaba yo mismo el lobo estepario Harry, esta sonrisa, nadaba yo mismo en esta felicidad honda infantil de fábula. Respiraba yo mismo este dulce sueño y esta embriaguez de comunidad, de música y de ritmo, de vino y de placer sexual, cuyo elogio en la referencia de un baile dada por cualquier estudiante había escuchado yo tantas veces con un poco de soma y con aire de pobre suficiencia. Yo ya no era yo. Mi personalidad se había disuelto en el torrente de la fiesta como la sal en el agua. Bailé con muchas mujeres tan bien que nadaban conmigo en el mismo salón, en el mismo baile, en la misma música y cuyas caras gradientes flotaban delante de mi vista como grandes flores fantásticas. Todas me pertenecían, a todas pertenecía yo. Todos participábamos unos de otros y hasta los hombres había que contarlos también. También en ellos estaba yo, tampoco ellos me eran extraños a mí, su sonrisa era la mía, sus aspiraciones mis aspiraciones, mis deseos los suyos. Un baile nuevo, un foxtrot titulado Yearning se apoderaba del mundo aquel invierno. Una y otra vez tocaron este Yearning y no dejaban de pedirlo nuevamente. Todos estábamos impregnados de él y embriagados. Todos íbamos tarareando su melodía. Bailé sin interrupción con todas las que encontraba en mi camino, con muchachas jovencitas, con señoras jóvenes florecientes, con otras en plena madurez estival y con las que empezaban a marchitarse melancólicamente. Por todas ellas encantado, sonriente, feliz, radiante. Y cuando Pablo me vio entusiasmado de este modo a mí, a quien había tenido siempre por un pobre diablo muy digno de lástima, entonces me miró venturoso con sus ojos de fuego, se levantó entusiasmado de su asiento en la orquesta, sopló con violencia en su cuerna, se subió de pie encima de la silla y desde allí arriba soplaba hinchando los carrillos y balanceándose con el instrumento fiera y dichosamente al compás del yearning. Y yo y mi pareja le tirábamos besos con la mano y acompañábamos la música cantando a grandes voces. Pensaba yo entre tanto, ya puede sucederme lo que quiera, ya he sido yo también feliz por una vez, radiante, desligado de mí mismo, un hermano de Pablo, un niño. Había perdido la noción del tiempo, no sé cuántas horas o cuántos instantes duró esta dicha embriagadora, tampoco me daba cuenta de que la fiesta, cuanto más al rojo se iba poniendo, se comprimía en un espacio tanto más reducido. La mayor parte de la gente se había ido ya, en los pasillos se había hecho el silencio y estaban apagadas muchas de las luces, la escalera estaba desierta en los salones de arriba, una orquesta tras la otra había enmudecido y se había marchado, únicamente en el salón principal y en el infierno allá abajo se agitaba todavía el abigarrado frenesí de la fiesta que aumentaba en ardor constantemente. Como no podía bailar con Armanda el jovenzuelo, sólo habíamos podido volver a encontrarnos y a saludarnos rápidamente en los intermedios del baile y últimamente últimamente se me había eclipsado en absoluto no sólo a la vista sino también al pensamiento ya no había pensamientos yo flotaba disuelto en el embriagado torbellino del baile alcanzado por notas suspiros perfumes saludado por ojos extraños inflamado rodeado de rostros mejillas labios rodillas pechos brazos todo de desconocidos arrojado de un lado para otro por la música como en un oleaje acompasado entonces vi de pronto en un momento de medio lucidez entre los últimos huéspedes que aún quedaban llenando ahora uno de los salones pequeños el último en el que aún resonaba la música entonces vi de pronto una negra pierrette con la cara pintada de blanco una hermosa y fresca muchacha la única cubierta con un antifaz una figura encantadora que yo no había visto aún en toda la noche mientras que a todas las demás se les conocía lo tarde que era en los rostros encendidos los trajes en desorden los cuellos y los chorreras arrugados estaba la negra pierrette rosagante y pulcra con su rostro blanco tras la careta en un vestido impecable con la gola intacta los puños de pico brillantes y con un peinado recién hecho me sentía atraído hacia ella la cogí por el talle y nos pusimos a bailar plena de aroma su gola me hacía cosquillas en la barba me rozó la cara su cabello con más delicadeza y con mayor intimidad que cualquiera otra bailarina de esta noche respondía a su cuerpo mórbido y juvenil a mis movimientos los evitaba y jugueteando obligaba seductora cada vez a nuevos contactos y de pronto al inclinarme durante el baile buscando su boca con la mía sonrió aquella boca con un aire superior y de antigua familiaridad reconocí la firme barbilla reconocí feliz los hombros los codos las manos era Armanda ya no era Armando cambiada de traje perfumada ligeramente y con muy pocos polvos en la cara ardientes se juntaron nuestros labios un instante se plegó a mí todo su cuerpo hasta abajo a las rodillas llena de deseo y de abandono luego me retiró su boca y bailó muy discreta y oyendo cuando acabó la música nos quedamos de pie abrazados todas las parejas enardecidas a nuestro alrededor aplaudían daban golpes en el suelo con los pies gritaban hostigaban a la agotada orquesta para que repitiera el yearning y en aquel momento percibimos todos la mañana vimos la pálida luz tras las cortinas nos dimos cuenta del cercano fin del placer presentimos próximo el cansancio y nos precipitamos ciegos con grandes risotadas y desesperados otra vez en el baile en la música en la marea de luz cogimos frenéticos el compás apretadas unas parejas junto a otras sentimos una vez más dichosos que nos tragaba el inmenso oleaje en este baile abandonó Armanda su superioridad su burla su frialdad sabía que ya no necesitaba hacer nada para enamorarme yo era suyo y ella se entregó en el baile en las miradas en los deseos en los besos en la sonrisa todas las mujeres de esta noche febril todas aquellas con quienes yo había bailado todas las que yo había inflamado y las que me habían inflamado a mí aquellas a las que ya había mirado con ansias de amor se habían fundido y estaban convertidas en una sola y única que florecía en mis brazos mucho tiempo duró este baile de boda dos y tres veces enmudeció la orquesta dejaron caer los músicos sus instrumentos se separó el pianista del teclado movió la cabeza negativamente el primer violín pero siempre fueron enardecidos de nuevo por eso tocaban más deprisa tocaban de una manera más salvaje luego nosotros aún estábamos abrazados respirando penosamente por el último baile afanoso se cerró de un golpe seco la tapa del piano cayeron cansados nuestros brazos como los de los trompeteros y violinistas el tocador de flauta guiñó los ojos y guardó el instrumento en su funda se abrieron las puertas y entró a torrentes el aire frío aparecieron unos camareros con manteles y el encargado del bar apagó la luz todo el mundo se dispersó con horror y como espectros los bailarines que hasta entonces estaban enardecidos con calor se embutieron escalofriantes en sus abrigos y se subieron los cuellos Armando estaba allí de pie pálida pero sonriente poco a poco levantó los brazos y se echó para atrás el cabello brilló a la luz su axila una tenue sombra infinitamente delicada corría desde allí hacia el pecho oculto y la pequeña línea ligera de sombras me pareció abarcar como una sonrisa todos sus encantos todos los jugueteos y posibilidades de su hermoso cuerpo allí estábamos los dos mirándonos los últimos en el salón los últimos en el edificio en alguna parte abajo oí cerrar una puerta romperse una copa perderse unas risas ahogadas mezcladas con el estruendo maligno y raudo de los automóviles que arrancaban en alguna parte a una distancia y a una altura imprecisas oí resonar una carcajada una carcajada extraordinariamente clara y alegre y sin embargo horrible y extraña una risa como de hielo de cristal luminosa radiante pero inexorable y fría de donde me sonaba conocida esta risa extraña no podía darme cuenta allí estábamos los dos mirándonos por un momento me desperté y volví a tener plena conciencia de las cosas sentí que por la espalda me invadía un enorme cansancio sentí en mi cuerpo desagradablemente húmedas y tibias las ropas resudadas vi sobresalir de los puños arrugados y reblandecidos por el sudor mis manos encarnadas y con las venas gruesas pero inmediatamente pasó esto otra vez lo borré una mirada de Armanda ante su mirada por la cual parecía estar mirándome mi propia alma se derrumbó toda la realidad hasta la realidad de mi deseo sensual hacia ella encantados nos miramos el uno al otro me miré a mí mi pobre alma pequeña estás dispuesto preguntó Armanda y se disipó su sonrisa lo mismo que se había disipado la sombra sobre su pecho lejana y elevada resonó aquella extraña risa en espacios desconocidos asentí oh ya lo creo estaba dispuesto ahora apareció en la puerta Pablo el músico y nos deslumbró con sus ojos alegres que realmente eran ojos irracionales pero los ojos de los animales están siempre serios y los suyos reían sin cesar y su risa los convertía en ojos humanos con toda su cordial amabilidad nos hizo una seña tenía puesto un batín de seda de colores sobre cuyas vueltas encarnadas aparecían notablemente marchitos y descoloridos el cuello reblandecido de su camisa y su rostro sobrecansado y pálido pero los negros ojos de radiantes borraban esto también borraban la realidad también me encantaban seguimos su seña y en la puerta me dijo a mí en voz baja hermano Harry invitó a usted a una pequeña diversión entrada solo para locos cuesta la razón ¿está usted dispuesto? de nuevo asentí amable sujeto delicada y cuidadosamente nos cogió del brazo armando a la derecha a mí a la izquierda y nos llevó por una escalera a una pequeña habitación redonda alumbrada de azul desde arriba y casi completamente vacía no había dentro más que una pequeña mesa redonda y tres butacas en las que nos sentamos ¿dónde estábamos? ¿estaba yo durmiendo? ¿me encontraba en mi casa? ¿iba sentado en un auto caminando? no estaba sentado en la habitación redonda iluminada de azul en una atmósfera enrarecida en una capa de realidad que se había hecho muy tenue ¿por qué estaba Armanda tan pálida? ¿por qué hablaba Pablo tanto? ¿no era acaso yo mismo quien la hacía hablar? ¿quién hablaba por él? ¿no era acaso también solo mi propia alma el ave temerosa y perdida la que me miraba por sus ojos negros lo mismo que por los ojos grises de Armanda con toda su bondad amable y un poco ceremoniosa nos miraba Pablo y hablaba hablaba mucho largamente él a quien yo no había oído hablar seguido a quien no interesaban las disputas ni los formalismos a quien yo apenas concedía una idea estaba hablando ahora charlaba corrientemente y sin faltas con su voz buena y cálida amigos os he invitado a una diversión que Harry está dispuesto hace ya mucho tiempo con la que ha soñado muchas veces un poco tarde es y probablemente estamos todos algo cansados por eso vamos a descansar aquí antes a fortalecernos de un nicho que había en la pared tomó tres vasitos y una pequeña botella singular sacó una cauta exótica de madera de colores llenó de la botella los tres vasitos cogió de la caja tres cigarrillos delgados largos amarillos sacó de su batín de seda un encendedor y nos ofreció fuego cada uno de nosotros recostado en su butaca se puso entonces a fumar lentamente su cigarrillo cuyo humo era espeso como el incienso y a pequeños y lentos herbos bebimos el líquido agridulce que sabía a algo extrañamente desconocido y exótico y que en efecto actuaba animando extraordinariamente y haciendo feliz como si lo llenasen a uno de gas y perdiera su gravedad así estuvimos sentados fumando a pequeñas chupadas descansando y saboreando los vasos sentimos que nos aligerábamos y que nos poníamos alegres además hablaba Pablo amortiguadamente con su cálida voz es para mí una alegría querido Harry poder hacerle a usted hoy un poco los honores muchas veces ha estado usted muy cansado de la vida usted se afanaba por salir de aquí no es verdad anhelaba abandonar este tiempo este mundo esta realidad y entrar en otra realidad más adecuada a usted en un mundo sin tiempo hágalo usted querido amigo yo le invito a ello usted sabe muy bien donde se oculta ese otro mundo y que lo que usted busca es el mundo de su propia alma únicamente dentro de su mismo interior vive aquella otra realidad por la que usted suspira yo no puedo darle nada que no exista ya dentro de usted yo no puedo presentarle ninguna otra galería de cuadros que la de su alma no puedo dar a usted nada solo la ocasión el impulso y la clave yo he de ayudar a hacer visible su propio mundo eso es todo metió otra vez la mano en el bolsillo de su batín policromo y sacó un espejo redondo de mano vea usted así se ha visto usted hasta ahora me tuvo el espejito delante de los ojos se me ocurrió un verso infantil espejito espejito en mi mano y vi algo esfumado y nebuloso un retrato siniestro que se agitaba trabajaba y fermentaba dentro de sí mismo vi a mi propia imagen a Harry Haller y dentro de este Harry a lobo este pario un lobo hermoso y farruco pero con una mirada descarriada y temerosa con los ojos brillantes a ratos fiero a ratos triste esta figura de lobo fluía en incesante movimiento por el interior de Harry lo mismo que en un río un afluente de otro color enturbia y remueve en lucha penosa infiltrándose el uno en el otro llenos de afán incumplido de concreción triste triste me miraba el lobo deshecho a medio conformar con sus tímidos ojos hermosos así se ha visto usted siempre repitió Pablo dulcemente y volvió a guardar el espejo en el bolsillo agradecido cerré los ojos y tomé un sorbito del elixir ya hemos descansado dijo Pablo nos hemos fortalecido y hemos charlado un poco si ya no sentís cansados entonces voy a llevaros ahora a mis vistas y a enseñaros mi pequeño teatro ¿estáis conformes? nos levantamos Pablo iba adelante sonriente abrió una puerta descorrió una cortina y nos encontramos en el pasillo redondo en forma de herradura de un teatro exactamente en el centro y a ambos lados el corredor en forma de arco ofreció un número grandísimo un número increíble de estrechas puertas de palcos este es mi teatro explicó Pablo un teatro divertido es de esperar que encontréis toda clase de cosas para reír y al decir esto reía él con estrépito solo un par de notas pero ellas me atravesaron violentamente era otra vez la risa clara y extraña que ya antes había oído resonar desde arriba mi teatrito tiene tantas puertas de palco como queráis diez o ciento o mil y detrás de cada puerta os espera lo que vosotros vayáis buscando precisamente es una bonita galería de vistas caro amigo pero no le serviría de nada recorrerlo así como está usted se encontraría atado y deslumbrado por lo que viene usted llamando su personalidad sin duda ha adivinado usted hace mucho que el dominio del tiempo la redención de la realidad y cualesquiera que sean los nombres que haya dado a sus anhelos no representan otra cosa que el deseo de desprenderse de su llamada personalidad esta es la cárcel que lo aprisiona y si usted tal como está entrase en el teatro lo vería todo con los ojos de Harry todo a través de las viejas gafas del lobo estepario por eso se le invita a que se desprenda de sus gafas y a que tenga la bondad de dejar esa muy honorable personalidad aquí en el guardarropa donde volverá a tenerla a su disposición en el momento en que lo desee la preciosa noche de baile que tiene usted tras sí el tracta del lobo estepario y finalmente el pequeño excitante que acabamos de tomarnos lo habrán preparado sin duda suficientemente usted Harry después de quitarse su respetable personalidad tendrá a su disposición el lado izquierdo del teatro Armanda el derecho en el interior pueden ustedes volver a encontrarse cuantas veces quieran hace el favor Armanda de irte por ahora detrás de la cortina voy a iniciar primeramente a Harry Armanda desapareció hacia la derecha pasando por delante de un gran espejo que cubría la pared posterior desde el suelo hasta el techo así Harry venga usted y esté muy contento ponerlo de buen humor enseñarle a reír es la finalidad de todos estos preparativos yo espero que usted se abrevie el camino usted se encuentra perfectamente no es eso si no tendrá usted miedo está bien muy bien ahora sin temor y con cordial alegría va usted a entrar en nuestro mundo fantástico empezando como es costumbre por un pequeño suicidio aparente volvió a sacar otra vez el pequeño espejo del bolsillo y me lo puso delante de la cara de nuevo me miró el Harry desconcertado y nebuloso e infiltrado de la figura del lobo que se debatía adentro un cuadro que me era bien conocido y que en verdad no me resultaba simpático cuya destrucción no me daba cuidado alguno esta imagen de la que ya se puede prescindir tiene usted ahora que extinguirla caro amigo otra cosa no hace falta basta con que usted cuando su humor lo permita observe esta imagen con una risa sincera usted está aquí en una escuela de humorismo tiene que aprender a reír pues todo humorismo superior empieza porque ya no se toma en serio a la propia persona mire con fijeza en el espejito espejito en la mano en el cual el lobo harry ejecutaba sus sacudidas por un instante sentí yo también unos sacudimientos dentro de mí muy hondos calladamente pero dolorosos como recuerdo como nostalgia como arrepentimiento luego se dio la ligera opresión a un sentimiento nuevo parecido a aquel que se nota cuando se extrae un diente enfermo de la mandíbula anestesiada una sensación de aligeramiento de ensancharse el pecho y al mismo tiempo de admiración porque no haya dolido y este sentimiento se agregaba a una rozagante satisfacción y una gana de reír irresistible hasta el punto de que hubo de soltar una carcajada liberadora la borrosa imagencita del espejo hizo unas contracciones y se esfumó la pequeña superficie redonda del cristal estaba como si de pronto se hubiera quemado se había vuelto gris y basta y opaca riendo a rojo pablo aquel tiesto que se perdió rodando por el suelo del pasillo sin fin bien reído gritó pablo aún aprenderás a reír como los inmortales ya por fin has matado a lo huestepario con navajas de afeitar no se consigue esto cuídate de que permanezca muerto enseguida podrás abandonar la necia realidad en la próxima ocasión beberemos fraternidad querido nunca me has gustado tanto como hoy y si luego le das aún algo de valor podemos también filosofar juntos y disputar y hablar acerca de la música y acerca de Mozart y de Glock y de Platón todo cuanto quieras ahora comprenderás porque antes no era posible es de esperar que consigas por hoy deshacerte de lo huestepario porque naturalmente tu suicidio no es definitivo nosotros estamos aquí en un teatro de magia aquí no hay más que fantasías no hay realidad elígete cuadros bellos y alegres y demuestra que realmente no estás enamorado ya de tu dudosa personalidad más si a pesar de todo la volvieras a desear no necesitas más que mirarte de nuevo en el espejo que ahora voy a enseñarte tú conoces desde luego la antigua y sabia sentencia un espejito en la mano es mejor que dos en la pared de nuevo volvió a reír de un modo tan hermoso y tan terrible así y ahora no falta por ejecutar más que una muy pequeña ceremonia y muy divertida has tirado ya las gafas de tu personalidad ahora ven y mira en un espejo verdadero te hará pasar un buen rato entre rizas y pequeñas caricias extravagantes me hizo dar media vuelta de modo que quedé frente al espejo gigante de la pared en él me vi vi durante un pequeñísimo momento al Harry que yo conocía pero con una cara placentera contra mi costumbre radiante y risueña pero apenas lo hubo reconocido se desplomó segregándose de él una segunda figura una tercera una décima una vigésima todo el enorme espejo se llenó por todas partes de Harrys y de trozos de Harry de numerosos Harrys a cada uno de los cuales solo vi y reconocí un momento brevísimo algunos estos Harrys eran tan viejos como yo algunos más viejos y otros completamente jóvenes mozalbetes muchachos colegiales arrapiezos niños Harrys de 50 y de 20 años corrían y saltaban atropellándose de 30 años y de 5 serios y joviales respetables y ridículos bien vestidos y harapientos y hasta enteramente desnudos calvos y con grandes melenas todos eran yo cada uno fue visto y reconocido por mí con la rapidez del relámpago y desapareció se dispersaron en todas direcciones hacia la izquierda derecha hacia adentro hacia el fondo del espejo hacia afuera saliéndose de él uno un tipo joven y elegante saltó riendo al pecho de Pablo lo abrazó y echó a correr con él y otro que me gustaba a mí singularmente un joven suelo de 16 o 17 echó a correr como un rayo por el pasillo se puso a leer ávido las inscripciones de todas las puertas yo corrí tras él se quedó parado ante una leí el letrero todas las muchachas son tuyas échese un marco el simpático joven se incorporó de un salto de cabeza se arrojó por la ranura y desapareció detrás de la puerta también Pablo había desaparecido también el espejo parecía que se había disipado y con él todas las numerosas imágenes de Harry me di cuenta de que ahora me encontraba abandonado a mí mismo y al teatro y fui pasando curioso de puerta en puerta y en cada una leía una inscripción una seducción una promesa de que la ¡Gracias!